Queridísimo Manuel Duarte Aquí no te atreves A publicar tu peor foto En tu story Y escribir Que te gusta Super vanidoso La vanidad se va a perder el día de hoy Caramba La quisiera No tienen pareja y nada Ok, se la voy a cambiar Me gusta M O sea, como la inicial de una persona Ok, le está subiendo Me gusta M Ajá Y ponle un fueguito Y una carita con barita Tiene nada más Ahí está, ahí está Tienes que subirla Ahí está, ahorita vamos a ver si alguien te contesta Ánimo hombre Seguí ahí Ok, miren nada más Ya le dieron like A ver si le dieron like Paola, dives Ah, esa Cris con nosotros Cris Miren Prida Tavera también Ay ¿Quién será? ¿Quién será? Reto cumplido Reto cumplido Todo eso Chihuahua Ánimo Gracias por ver el video.